hoy es un gran maldito día y de hecho justamente ahorita me apetecía recargar primero bienvenidos bienvenidas muchachos y muchachas gracias por dar clic a este clip muchísimas gracias por pasearse por aquí espero que le estén dando duro a través de su plataforma de cloud jeep para electa a lo que sea que puedan jugar man eater ya figura aquí en portada como destacado y si ya nos dice que ha llegado tanto para epic games como para steam y ojo que estaba primero para epic games y resulta ser uno de los añadidos habilitados mejor dicho a través de steam que creo que yo lo etiquete como sorpresa pero es habilitado son habilitados hoy el día jueves 27 de mayo de 2021 sin embargo por acá en el jeff for now jueves o jeff and thursday hashtag jeff and thursday hashtag jueves de jeff for now aún tenemos lo competente a la semana anterior no a la de hoy es cuestión de tiempo al fragor de esta apresurada grabación tan pronto se publicó la lista tanto en los dominios de corey como en el blog en esta ocasión de la autoría de la jeff for now community pues resulta que no todos los juegos que se añaden hoy que se agregan que se habilitan están todavía apareciendo en el en la aplicación de jeff for now en el cloud y de nvidia pero ya pronto es cosa de unos minutos supongo y recuerden ahí díganle al winmer del pasado qué juego fue el que regalaron en epic games store en una de estas este vídeo se alarga tanto que dura exactamente 18 minutos y todavía podemos ver en tiempo real que juego regalaron bueno tiempo real para mí pero si no lo añado yo creo que va a ser bastante rápido porque la lista de los previstos y el recuento de mayo rápidamente ha quedado ya para ser repasado también sin embargo quiero hacerles la cita por acá sin olvidar primero revisar qué onda con el estatus de los servidores de jeff for now todos operativos en esta vez si ni uno en mantenimiento ni uno con algún juego en específico en mantenimiento y hablando de juegos tan brutal y tan emocionante como resulta la lista del día de hoy a citarles también es un poco triste saber que tomb raider legend es de los juegos que se retrasaron junto con otros siete buenos cinco en realidad y dos versiones y que no llegarán en mayo ya que se prevé estén recibiendo nuevas espero que buenas en próximas semanas pero si no habrá que esperarlos todavía durante mucho mucho tiempo y saben que es lo triste en particular con que tomb raider no haya sido de los añadidos y se haya retrasado que ver tomb raider leyen nos acercaba más a tener el 100% de los títulos clásicos de Lara Croft por parte de Square Enix ya allí que creo que ese todavía es de Square Enix ahorita si es de Square o es de idos bueno ahorita confirmamos en caso de que sea de Square Enix me parecía apropiado saber que conforme los clásicos estuviesen presentes en GeForce Now de pronto Square podría dejar de lado ya el publicar sus obras maestras de antaño y centrarse en las nuevas las asiáticas particularmente porque esas son las que muchos quieren ver como que tienen ahí una lista de prioridades un tanto cuanto cuestionable vamos a buscarlo de una vez antes de citarles ya que fue lo que llegó en lista de al fin si me complace comentarles que ya está aquí bueno ya figuran los añadidos si es de Square Enix de pronto y tuve un lapso si no recordaba si ya era de idos o de o de crystal dynamics de hecho y estaba yo confundiendo idos con crystal dynamics bueno fe de ratas corrijo ya es de Square Enix siempre lo ha sido y yo creo que no dejará de serlo una pena por Tomb Raider Legend ese también yo tenía muchas ganas de verlo y de estarle dando en estos días de lleno a la cita 22 juegos se agregaron hoy jueves 27 de mayo y esta es la lista que conforma lo que para algunos quizás sea mierda todavía para otros alguno que otros se salvará no sé si decir que algunas personas también verán esta lista como brutal verdaderamente figurando dentro de lo más alto que GeForce Now ha alcanzado porque hay varios nuevos lanzamientos y el resto de incorporados también están muy buenos no todos algunos pues claro ni siquiera yo los conozco lo que me recuerda que ahí en comunidad ya tienen la nueva encuesta acerca de qué tal les pareció esta lista y si es cierto tendré que hacer un pequeño corte porque se me pasó capturar la nueva la anterior la de la semana pasada para comentarles cómo quedó eso y pues ver qué opinó la comunidad ahora sí a la cita que ya están viendo la lista tenemos que Bayomutant este polémico juego que o te obliga a amarlo o te obliga a odiarlo llegó el 25 de mayo tan pronto se lanzó tanto para Steam como para Epic Games y allí anda cuéntenme ustedes en caso de que lo estén jugando qué tal les está pareciendo es una asquerosidad o es verdaderamente una aventura que apunta a la epicidad espero que me puedan decir por qué porque yo realmente estoy en duda de si lanzarme sobre él o no se ve bastante bien honestamente les diré que a mí me recordaba más a Darksiders pero ya estando viendo gameplay análisis y demás veo que la mayoría coincide con que es más parecido a Zelda Breath of the Wild o Horizon Zero Dawn no sé ustedes qué opinan King of the Seas también un lanzado el 25 de mayo disponible de inmediato en Steam Man Eater que es reincorporación aunque aquí figura como recientemente lanzado bueno estrictamente si se lanzó apenas en Steam pero porque tenía una exclusividad temporal en Epic Games vean o sea dentro de Steam se figura como el 25 de mayo pero ya estaba en Epic Games desde el año pasado si no mal recuerdo pero corroboremos claro ya que tenemos a mano esto si en Epic Games figura como el 26 de mayo de 2020 este lanzamiento que ponen aquí en G4Now no siempre corresponde al real al original en el que el editor liberó su juego al mundo sino a veces corresponde al día en que llegó a G4Now y en el caso de Man Eater me parece que es así Imagine Earth lanzado apenas ayer a través de Steam ya disponible en el servicio Warhammer Age of Sigmar Stormground a través de Steam se lanza hoy este me parece que es bueno sigue siendo estrategia pero es una es como una llamémosle una una arriesgada propuesta de Warhammer esta es estrategia por turnos fantasía luce luce curioso quizás quizás darse una vuelta por ahí estaría bastante bien y tiene descuento que finaliza el 10 de junio esos son los que podríamos considerar más relevantes porque resulta que tan pronto se acaban de lanzar llegan al Cloudy de NVIDIA y vámonos recio con los demás de de jalón de teniéndonos quizás un poquito en el liste Bad North que llegó la semana pasada a través de Steam ahora llega a través de Epic Games pero igual este es uno que me apetece confirmar si si lo he citado y he dado el dato correctamente o que si llegó para Steam esa es habilitación también no es lanzamiento y creo que la puse como sorpresa por ahí se me fueron las cabras con la lista en Word bueno ese también es habilitado Black Desert Online para Turquía por parte de Pierre Abyss o a través de Pierre Abyss que es el propio editor del juego allí anda y aquí quizás algunos se preguntarán y cuando llega la versión de Sudamérica en especial para GeForce Now porque ese si no mal recuerdo sigue siendo un problema para jugar la que han regalado en Steam porque la que han regalado me parece que es la de Norteamérica y una sarta de enredadera que podría estar ahorita tratando de descifrar pero que en verdad creo que no tiene mucho sentido prefiero que ustedes me lo expliquen porque yo no tengo la oportunidad de probar y de presenciar experimentar en mis propias carnes que es lo que sucede con esa diferencia de versiones Brett Hage a través de Steam y Epic Games Store también añadido el día de hoy Bullet Girls Fantasy a través de Steam Saber Hook a través de Steam, Dead Smiles a través de Steam, Enlisted a través de su launcher nativo y ya disponible para manquear tan pronto esté disponible apareciendo aquí en el GeForce Now le vamos a dar por supuesto y están invitadísimos como no disponible tanto para Windows como para Xbox Series S y X y PlayStation 5 con unos requisitos bastante accesibles si es cierto que no son todos los bajos que podría gustar a muchos que fuesen pero sí que son asequibles, son bastante considerablemente diminutos en comparación a otros títulos pero claro es un free to play que debe abanderarse o que debe regirse por esa accesibilidad y por la capacidad de correr en un montón de sistemas de amplia gama Kill It With Fire también otro añadido a través de Steam Las Epoch a través de Steam, The Legend of Heroes, Trails of Cold Steel 3 a través de Epic Games Store y esta también creo que es habilitación ya estaba a través de Steam Monopoly Plus a través de Ubisoft Connect, Necromunda, Under High Wars a través de Steam Redout en Nance Edition a través de Steam Sabers of Zaffir Wings, Stranger of Sword City, Revisited a través de Steam Shadowrun, Dragonfall, Director Scott a través de Steam y aquí creo que con esto ya está completa la serie de Shadowrun en GeForce Now deberían ser 4, no 3, ¿no? déjenme corroborar y ese además creo que estaba ya para Epic Games sí, está para Epic Games y la habilitación también correspondía a Steam por ahí entonces se me fueron varios, los puse en Word como sorpresas pero son realmente habilitaciones Shadowrun Returns desde ese tiempo que anda ahí para Steam y por acá Shadowrun Hong Kong insisto, me parece que ya está lista la saga al completo de Shadowrun pero podría no ser así corríganme en caso de que esté equivocándome Train Street Row Simulator 2019 a través de Steam y Valiant Hearts The Great War a través de Ubisoft Connect tenemos dos juegos bélicos para los amantes de esa temática aunque quizás muchos quieran optar más por Enlisted que es un FPS al uso bastante clásico y normal aunque en la ejecución en el gameplay en sí al momento ya de ejecutar y de llevar a cabo la preparación de nuestros soldados es más bien una especie de juego rolero que invita a invertir horas y horas a gastar muchísimo tiempo ahí para mejorar nuestros atributos nuestras habilidades equiparlos a nuestro gusto y a placer debemos comprar las armas para cada uno de ellos pero no me pondré a hacer un análisis con lo que ya me detuve y creo que es suficiente y ojalá gusten de pasarse por allí porque está bastante bueno y me encontrarán constantemente y si gustan y le quieren dar pues le damos Valiant Hearts es también temática bélica pero distinto un indie de estos justo como Child of Light del que ahorita también habrá que hablar que Ubisoft Connect pone a disposición en su launcher en el launcher que Ubisoft se ha encargado de editar de editar como indie aunque no me parece que sea tan indie si ya viene de la mano de ellos en realidad hay una cuestión también debatible ¿es el editor el que define si es indie o no? ¿o es el desarrollador? porque si el editor ya te está dando una cantidad importante invirtiéndolo en tu propuesta quizás ya no es tan indie de lo que estamos hablando pero tampoco estamos para abordar eso ni para despejar ninguna duda y cuestión misteriosa del mundo de los videojuegos en torno a su manejo en cuanto a ganancias e inversiones y esas cuestiones lo triste como ya les adelantaba es que Tomb Raider Legends se haya atrasado junto con estos otros títulos Beyond Good and Evil ah miren también de Ubisoft pero se atrasó la versión de Steam llegó la de Ubisoft Connect pero se atrasó la versión de Steam y yo estoy cada rato cerrando y cerrando GeForce Now aquí cuando lo necesito abierto Child of Light igualmente de Ubisoft no fue un buen día para los juegos de Ubisoft están, si están en el servicio Beyond Good and Evil a través de Ubisoft Connect Child of Light a través de bueno de hecho este sí está para nosotros la que se vio aplazada es la versión rusa nada más Heroes of Iron 3 a través de Steam también retrasada King's Mountain Darkseid a través de Steam retrasado estos dos eran de los que se supone que iban a llegar como previstos pero pues no fueron así este par los dos primeros de Ubisoft si llegaron tienen por aquí una según que mencionar pero están ahí Sabotech también otro previsto a través de Steam llegaría aunque este me parece que nada más estaría disponible para Europa también se atrasa Super Mecha Champions por lo que vi era un juego que muchos querían ver también en el servicio y resulta que hay que esperarlo todavía no se nos hizo lamentablemente verlo ya por aquí el Fortnite Oriental el Val Royale de Mechas no llegó aún y habrá que esperarlo todavía durante esperemos ojalá que solo algunos días algunas semanas y que no sean meses y que no se alarguen y alarguen infinitamente como con The Long Dark que de plano ya nada se supo de su versión para Epic Games y ojalá un día de estos nos sorprendan otros dos que también se atrasaron son The Awakening a través de Steam y por supuesto el sonado y en el que estoy insistiendo insistiendo Tomb Raider Legend también también se atrasó ya les di mis razones por las que creo que eso es peligroso y lamentable particularmente para los juegos de Square pero ojalá que no sea así ojalá que Square diga bueno ya no llegó a este juego pongámonos a a meter nuestras obras maestras asiáticas en GeForce Now sería una gran noticia una excelente buena nueva que comentarles y de pronto todos gozando con no sé Nier Automata por ejemplo recargue otra vez para ver si ya estaba la lista ahorita actualizada pero no todavía no los dominios de Kori pues encontramos lo mismo y ahora sí yendo a mi propio a mi propio seguimiento de los añadidos este es el resultado de 61 juegos que se habían previsto para el mes de mayo resulta que los que no llegaron no contaría Billion Gunan Evil porque son detalles o sea no se habilitó para Steam pero sí llegó para Yuvi Child of Light lo visto no llegó para Rusia pero somos rusos no, no somos rusos o sí si aquí hay algún ruso dígame por favor que me cuente cuánto lamenta que no esté Billion Gunan Evil no digo Child of Light en su GeForce Now Hearts of Iron sí, este era previsto totalmente no llegó son 6 sin contar esos detalles de Yuvi 2 con Kings Mountain Darkseid Sabotech 3 Super Mega Champions 4 Tee The Walking 5 y Tomb Raider Legends 6 por lo tanto tenemos que entonces los títulos que llegaron de 61 previstos fueron 55 nada malo honestamente en cuanto a cantidad está bien allí creo que no es algo que se le suele reprochar a GeForce Now no, si meten una buena una considerable lista cada mes es un grueso importante entre los cuales encontramos buenos juegos yo insisto al menos uno debe ser bien recibido cada semana pero claro percepción de cada quien en mi caso entre 2 y 3 buenos juegos cada semana y todavía mejor al menos uno es el que está añadido en mi biblioteca en mi launcher al menos uno cada semana ustedes cuéntenme llegan constantemente juegos que tienen o de plano siempre son listas basura aquí ahora ya entrando a lo que se añadió hoy 27 de mayo Biomutant era previsto aunque no directamente de la lista inicial de mayo así que digamos que llegaron entonces 56 juegos de los previstos digo porque Biomutant también se anunció antes de que se lanzara por eso lo cuento como previsto no llegó así sorpresivamente sin que supiésemos que iba a arribar ahí está digamos entonces que llegaron 56 juegos de 62 previstos King of Seas 56 de 62 si si es que de pronto ahí se me fue la onda King of Seas este si es sorpresa Man Eater lo puse como sorpresa les digo y es habilitación Imagine Earth ese si era previsto Warhammer Age of Sigmar previsto Badnor habilitación ah bueno en ese si estaba bien Black Desert Online sorpresa pero para Turquía Bret Hage previsto Bullet Girls sorpresa también Cyber Hook previsto Dead Smiles previsto Enlisted previsto y no me cansaré de sonreír cada vez que lo leo ahí en el servicio Kill It With Fire previsto creo que la fuente está bastante pequeña vamos a aumentarlo las Epoch previsto Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3 habilitación también lo puse bien yo recordaba que me había equivocado Monopoly Plus previsto Necromundaner High Wars previsto Redout de Nance Edition previsto y por cierto me faltó mencionar que hay en torno a Redout por aquí en algunos lives les llegué a soltar keys para ese juego en particular así que enhorabuena si alguien por acá está viendo este video y llegó a canjear esas claves en Steam ahora le podrá dar es un juego buenísimo bueno a mí me gusta mucho es frenético es como una especie de Fox Zero o algo así el de creo que es de Nintendo yo nunca lo llegué a jugar pero es bastante famoso y sé que existe porque mucha gente se ha encargado de sin intención hacérmelo saber Saviors of Zaffir Wings también sorpresa Stranger of Swords y Revised a través de Steam Sedu Run sorpresa Trains Rearroad Simulator 2019 previsto y Valiant Hearts previsto a través de Ubi Connect así es como queda entonces nuestro mayo contando a Biomutant como les decía entonces tendríamos 62 previstos de los cuales se atrasaron 6 y por lo tanto 56 juegos fueron los que llegaron al servicio en este mes para hacernos regocijar y para tener mucho que festejar en serio hay muchas muchas cosas buenas pero pasen ustedes a hacerse presentes en comunidad votando por lo que crean representa más su percepción frente a GeForce Now en frente a la lista del día de hoy ya saben GeForce Now está muerto la lista es la mejor del mundo reconocen algunos y salvan a esos que reconocen o tienen incluso varios de los añadidos haré un corte porque se me pasó capturar como les mencionaba la encuesta anterior ven que les dije que esto se alargaba no se alargó se alargó y toca ver si el título gratuito en Epic Games de esta semana está en GeForce Now si está ya que revelador que sea mongos bueno pues está bien supongo a muchos de la comunidad creo que si les encantará que esté ahí y ojalá que ahora que está siendo obsequiado por acá y está disponible en el Cloud G de NVIDIA pueda gozar de un nuevo aire un segundo aire de nuevo venir a la mesa a la conversación volverse a popularizar muchos lo querrán así supongo yo a mí me causa un meh ok está bien al igual que NBA 2K21 fue para mí un meh está bien pero es que en realidad francamente yo les comento no tenía mis expectativas muy altas en torno a esta nueva andanada de juegos gratuitos en Epic Games Store épicos y así las mantengo bueno la otra vez en el live en un live en el live manqueando con la comunidad de Destiny 2 me preguntaban y se abría la conversación acerca de cuáles juegos creíamos que fueran los que obsequiarían en la tienda y yo decía pues seguramente tendrá que ser regido por un par de reglas que sea caro y que no esté en la store pero Among Us ya estaba desde hace tiempo así que ella se rompió lo que yo creía regiría este lanzamiento de títulos nuevos y obsequiados al público pero no no fue así ya no hay un parámetro como tal muy claro para mí este es de hecho muy barato ahorita claro aparece como cero pero quiero ver cuánto cuesta en normal en días comunes 40 pesos 2 dólares cerrémoslo en 2 dólares ese es el costo de Among Us eso es lo que se está dando ahora y pues no fue ni Red Dead Redemption 2 ni Borderlands 3 ni Dying Light ni Need for Speed ni Titanfall una pena seguiremos esperando a ver con qué juego rompedor ahora sí ojalá y merecedor de esta épica brutal y bellísima portada de un saguán muy muy agresivo y revelador pueden traernos los muchachos de Epic Games ahora yendo yendo a lo de la encuesta de la semana pasada que se las andaba capturando por acá y la iba a citar ahí pero claro tengo el link aquí mejor lo hacemos de esta manera y en cuanto a link precisamente estos que ven aquí no están agrandándome las arcas no generan ningún ingreso para mis arcas si ven por ahí publicidad digo esto y como advertencia como comentario en caso de que crean que está lleno de publicidad este link pues no no es así es un complemento que estoy utilizando a través de de Google Chrome para cortar los links de las stores aunque creo que después de algunos clics si llega a haber publicidad pero pues no es mía no es para mí simplemente se debe yo supongo que es un una herramienta gratuita que de alguna manera tiene que mantenerse viva y por ahí obtiene ingresos así pues y aclarando eso el 20 de mayo estuvieron conformando la lista de incorporaciones estos juegos que ya habrán revisado supongo y les recuerdo en comunidad está la nueva encuesta y de 1.401 votos déjenme checar si no llegó por ahí alguno todavía ok de 1.402 votos el 43% piensa pensó que Jeff For Now estaba muerto pura caca que ni conozco 22% conozco algunos lo salvo este 24% ya me deja respirar un poco más tranquilo creo que es bueno saber que la gente se ha tomado el tiempo quiero creer de darle click a los links y agrandarme mis arcas no es cierto no son no son ingresos para mí les digo pero quiero creer que si han dado click al link y están revisando qué es lo que llegó y ya por ahí si no nos suena por nombre las imágenes pueden quizás grabarse a fuego en nuestra memoria y decir ah este ya lo había visto si lo conozco está bueno la gente me ha comentado acerca de este buenos juegos tengo algunos 9% esto es casi esto es importante porque me está revelando que el 10% es decir unos 140 usuarios tienen algunos juegos de los que llegaron qué gusto me da y tengo un montón la lista está buenísima 2% es decir como 20 usuarios no bueno 24 28 perdón 28 usuarios tienen un montón de los juegos que llegaron pero ahí ustedes pasen a contestar a hacerse presentes en la nueva encuesta y sin nada más que comentar me largo gracias por escuchar muchísimas gracias por pasarse por acá espero que les vaya muy muy bien y espero que le den duro a lo que puedan jugar a través de su plataforma de Cloud G predilecta pero en esta ocasión permítanme despedirme diciéndoles que ojalá puedan darle enlisted porque es un título que verdaderamente yo creo que cautivará a más de uno una pena por TomRageLegend una pena por SuperMegaChampions y por los demás supongo que alguien también los esperaba ¿no? los invito a hacerse presentes también en los comentarios los leo ya sea que me quieran dejar dudas o meras opiniones estaré contestando como de costumbre casi a todos por ahí se me pasan algunos pero es que últimamente ha habido más afluencia de comentantes que lo que resultaba usual y común ver hasta la próxima excelente fin de semana pásenlo muy muy bien yo soy Winmer bye bye